En Bolívar, el diputado por la mesa de la Unidad Democrática, Freddy Valera, considera que el diálogo es necesario para resolver los problemas que atraviesa la nación. Manifestó que el pueblo espera que sean planteados temas como la alimentación y la salud, además del referendo revocatorio. Yo creo que el diálogo es necesario. Es necesario porque es la única manera como la gente puede entenderse y resolver sus problemas. Es verdad, tenemos un gobierno que no respeta ni siquiera la constitución ni nada, pero creo que este esfuerzo del diálogo hay que hacerlo en la búsqueda de una salida. Y en esa mesa de diálogo, evidentemente, por ejemplo, el referéndum es una vía democrática, participativa, pacífica, electoral. Bueno, eso tiene que ser tomado en cuenta. Ojalá se puedan dar pasos significativos a obtener una respuesta porque el país lo necesita y los venezolanos. El gobierno no lo necesita porque el gobierno son unos pocos, pero la inmensa mayoría de los venezolanos queremos resolver nuestros problemas.